La encuesta se hizo en base a 73 establecimientos, 70% pertenecientes a Montevideo y 30% al interior del país. El hurto es el acto delictivo del que son víctimas con más frecuencia. Pudimos obtener a través de la encuesta el costo asociado a las medidas de seguridad que los comerciantes deben tomar. Por ejemplo, según los datos, en promedio ese costo de tomar medidas de seguridad ascendió a un costo anual cercano a los 15.000 dólares. Promedialmente, las pérdidas generadas por cada delito están en el orden de los 9.745 dólares. Cuando se plantea este fenómeno yo creo que hay que apuntar a la justicia restaurativa, donde la víctima pueda participar en todos los procesos, donde la víctima pueda saber qué está pasando con su agresor. Te digo más, en más de una oportunidad hasta saber cuándo le van a dar la libertad, cuál fue su sentencia. Todo ese tipo de cosas hacen a tu toma de control. Lo que venimos desarrollando ya desde hace dos o tres años es una intensa actividad con diferentes abordajes de una problemática que sabemos es difícil de resolver, pero que hay que trabajar en conjunto todos los actores a los efectos de lograr resultados. Gracias.